Desde temprano, la señora Luz Ramos llama a los niños para asistir al taller de lectura. Es en las alturas de San Juan de Miraflores, donde llegamos para conocer a las Guerreras de Cerro Verde, un grupo de madres que le hace honor al nombre de su ollita común. Y es que en este lugar, no solo hay ingredientes de cocina, sino libros y revistas para leer. Tenemos ya internet en nuestro local comunal y eso nos sirve para la biblioteca, para que puedan hacer libros, consulta a los chicos de trabajo, porque básicamente para lo que se necesita, entonces trabajos, lo que se requiere ellos, entonces vienen. Y muchas veces si no tienen un dispositivo, nosotros les prestamos lo nuestro y puedan trabajar. La señora Luz comprende lo difícil de esta vida. Por ello, encamina a estos pequeños para que puedan convertirse en ciudadanos de bien. Como yo les dije a los chicos y siempre se los repito, mira, a mí me gustaría verte en la NASA, ejemplo, y un día que digas así, bien vestido, ese uniforme lindo, o no sé, el lugar donde estés y digas, yo vivo en Cerro Verde, yo crecí en Cerro Verde y yo estoy de allá, el cerro es nuestro espacio, nuestra casa. La iniciativa de la Comuna Edil lleva servicios de internet a esta y otras ollas comunes, para que niños como Tiago puedan acceder a todas las lecturas por medio del espacio web educativo. Alcalde, muchísimas gracias desde aquí de Cerro Verde, la olla común, Guerrera de Cerro Verde, estamos aquí y lo esperamos, aquí en nuestra olla común. Las madres de esta olla común se sienten seguras, porque pueden realizar sus labores, mientras ven a sus hijos aprender y culturizarse. Municipalidad Metropolitana de Lima, trabajo constante y compromiso con tu bienestar.